El salón de sesiones de la Casa Consistorial ha acogido en la mañana de hoy jueves un pleno extraordinario de la corporación. En cuanto al plan económico-financiero se ha aprobado con los votos a favor del equipo de gobierno y en contra del Partido Socialista y USR. La Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía ha requerido al Ayuntamiento que se le remita un plan económico y financiero de tres ejercicios de vigencia, ya que la Ley Reguladora de las Haciendas Locales exige que cuando el presupuesto municipal arroja un ahorro neto negativo, debe aprobarse un plan de estas características en pleno municipal. Respecto a la disolución del organismo autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo ha sido aprobado con los votos del equipo de gobierno, la abstención del Partido Socialista y el voto en contra de USR. Por su parte, la adjudicación de la concesión de uso privativo de un kiosco de campamento se ha aprobado por unanimidad. Y de igual forma ha sido aprobada la aceptación de renuncia de enajenación de vivienda de titularidad municipal situada en Plaza de las Viudas en San Roque. ¡Gracias!